Aurora recibe una llamada y tiembla toda entera por su amiga Manuela, se teme lo peor. Tu amiga ha sido asesinada, oye cuando descuelga, de dolor se revuelca y grita su corazón. Un monstruo inseguro y desgraciado, asesino malcriado en la infame aberración. De creerla solo un amuleto, y él el macho, y él el dueño de su vida y su emoción. Y por las noches la oye mientras canta, mirando desde el cielo, ¡Viva la mujer libre, ni una menos! La oye mientras canta, brillando desde el cielo, ¡Viva la mujer libre, ni una menos! Y el alma preciosa de Manuela, se ensalza, brilla y vuela, se transforma su esencia en algo superior. Aurora, cree ver sus ojos verdes, mirando al firmamento, y mientras la recuerda, siente vivo su amor. Mientras cada uno en su camino, forman invisible hilo que tejen entre las dos. Un hilo de lucha y de cariño, contra el posiso maligno, un vínculo protector, ¡Amor! Y por las noches la oye mientras canta, brillando desde el cielo, ¡Viva la mujer libre, ni una menos! La oye mientras canta, brillando desde el cielo, ¡Viva la mujer libre, ni una menos!